No voy a tener intimidad contigo ni hoy, ni nunca. Bosco abusó de mí. ¿Qué dice ese papel, hija? ¿Tú? Tú eres mi hija. No voy a tener intimidad Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero ellos estén muy bien. Sean todos ustedes bienvenidos a este su canal favorito. El sucalde favorito ranchos por el día de hoy te presenta un avance de lo que estaremos viendo en tu telenovela favorita, el amor no tiene receta en punto de las ocho y media de la noche y envío bien exclusiva por Canal de las Estrellas, y es que en el capítulo del día de mañana estaremos viendo como Esteban se niega rotundamente a tener intimidad con Ginebra pues sabe perfectamente que eso nunca pasará y es algo que busca Ginebra pero no tanto para saciarse a ella sino para destruir a paz no te puedes perder tu telenovela favorita el amor no tiene receta en punto de las 8 y media de la noche envío bien exclusiva por el canal de las estrellas y recuerda suscríbete a este canal activando la campana de las notificaciones soy tu amigo el flaco y nos vemos en un próximo video cuídate mucho y que estés muy pero muy bien antes de retirarme me gustaría invitarte a suscribirte a este canal si youtube te avisará cada que subamos nuevo contenido soy el flaco hasta la próxima